Esta semana en De Acuerdo, con la entrega de credenciales al alcalde y a los concejales electos, estos empiezan a tomar posesión de sus nuevos cargos y responsabilidades. Avanza estudio del Presupuesto General de Medellín para el 2016. Este será austero, pero sin dejar de hacer lo que está comprometido. Piques ilegales de motociclistas en las vías deben terminarse, pues son un atentado a la vida y a la concordia. Así lo prevé un acuerdo municipal. De acuerdo, por Telemedellín, aquí te ves en sus 18 años.